Trina la guitarra Con el encanto de esta melodía Que transmite sentimientos puros y verdaderos Porque así somos los provincianos Dedicamos esta linda melodía A los pequeños Sisani Cristal E Ian Lee Con cariño Sisay Perú ¿Cómo lo querías tú? ¡Para ti! Aunque tan lejos te encuentres de mí Aunque el destino me aleje de ti Lejos, muy lejos te recordaré Y en la distancia siempre te amaré Y la casa vacía es tan fría sin ti Yo no sé si podré resistir Le he pedido a la Virgen que cuide de ti Y le dije que esperes por mí Ay amor, amor No me des tu adiós Ay amor, amor Vuelve por favor Ay amor, amor No me des tu adiós Ay amor, amor Vuelve por favor Lejos de mis ojos Lejos de mis ojos Cerca de mi corazón Le he pedido a la Virgencita Madre celestial Que cuide de ti Porque te sigo amando mujer Porque sé que algún día volverás Te amo Te amo Te amo Llevo en mi pecho un recuerdo de ti De esas caricias que dejaste al partir Tú me decías mi amor volveré Y yo creí en tus promesas de ayer Yo he besado esa foto donde estás junto a mí Yo he llorado mil noches por ti Y la casa vacía es tan fría sin ti Yo no sé si podré resistir Ay amor, amor No me des tu adiós Ay amor, amor Vuelve por favor Ay amor, amor No me des tu adiós Ay amor, amor Vuelve por favor Para que goces Dos y más ¡Golás! ¡Esa puertecita! ¡Gosa, goza, goza! ¡Macoria Mendoza! ¡Golás! Arriba 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 Siempre con cisa y parú Estudio Michael Music Ayacucho